¿Cuándo fue eso? Hace 10 horas. 80.000 muertos. La zona cero fue la bolsa de Euronext. ¿Qué tal sienta? ¿Cree que quería esto? Los de la CIA estáis mucho peor de lo que me habían dicho. Intento evitar que pase lo mismo en Nueva York. ¿Quién cree que lo hizo, sargento? El PLR. Es Solomon. Los datos de la explosión coinciden con los de un artefacto ruso. Y sabemos que Dima estaba en el país en ese momento. ¿Se da cuenta de lo que parece? Dima intentaba impedirlo. La bomba de París debió ser de las que faltaban. Y una mierda. ¿Y luego qué? ¿No dejó usted que pasara, sargento? Intente recordar. El banco dijo que la bomba de París tenía que ver con el banco. No puede ser, Dima. No puede ser. Estoy esperando. Enviamos una señal de socorro. Junque 3, parte de la compañía Charlie, primero de tanques, vinieron a buscarnos. Miller vino a buscarnos. Miller, deja al dinosaurio. Es hora de marcharnos. Miller, deja de joder. No te preocupes, Miller. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes,gate. No te preocupes, solo en relación. No te preocupes, no sé. ¿Qué va a haber de invitingиться? No te preocupes. Recibido, Yuke. Avanzamos hasta la línea de partida y volvamos. ¡Fuera! Recibido, Yuke. Y les permanece en tu carril. ¡Cielos! ¿Qué es eso? Esos parecen de M-20 y de los soviéticos. Artillería de cohetes antigua. Usan previsos para se afientan. ¡Nos generan el día! A todas las únicas de Yuke adaptan a los exploradores informales del PNR. ¡En el tiempo de suro venido! ¡Miles! ¿Te has oído? ¡En policía! ¡Aprevisión! ¡Constructor! ¡Avanza a toda velocidad! Estamos preparados. Mi chie está centrado. ¡Miles! ¡De acuerdo! ¡Estamos preparados! Yuke 3-1 y 3-3. ¿Algún contacto visual? ¡Informe! ¡Cambio! ¡Negativo! ¡Aún nada! ¡De acuerdo! ¡De ahora en adelante todos los que veamos es un enemigo! ¡No! ¡Tiene el ataque de la grandeza! ¡No! 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 Los tipos están bien entrenados. No rompen bien. Estacado. ¡Objetivo destruido! ¡Joder Miller! ¡Buena puntería Miller! ¡Objetivo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! A todas las estaciones, Junker. Nada de nunca destruido en el sector. Avanzad y... Tanques identificados. Tanques identificados frente a vosotros. Atacad y destruid. Atacad y destruid. Junker 3-1. Recibimos señales enemigas en el sistema de imagen térmica. ¿Está protegido? ¡No lo sé! ¡Miller! ¡Cambia vista térmica! ¡Cambia de izquierda! ¡3-3 ha sido alcanzado! ¡3-3 ha sido alcanzado! ¡Aún funciona! Objetivo destruido. ¡Los han localizado! Dos T-72 atacados y destruidos. Buen trabajo, 3-4. Junker, aquí Junker 3-1. Todos los militados enemigos destruidos. Continuamos con la misión. Recibito 3-1, dirigir hacia el siguiente punto de control. Me corto un cierro. En cuanto a esa sequestad, Junker 3-3, cambio. ¡Los han localizado! ¡Los atacan, nos atacan! ¡Los atacan, a todos los posiciones Junker! ¡Alto, alto, alto! ¡Formación en línea! ¡Repito, formación en línea! ¡Eresperadoras, corte y cierre! A todas las unidades, Junker aquí, Super 1-1. En órbita sobre nosotros. Os pasamos las imágenes del avión. ¡Correcto con las imágenes de PMAV! ¡Está en marcha! Junker 3-1, esa batería de cohetes es vuestro objetivo principal. Apoyo aéreo a la espera. Recibido. Junker esperando pasada. Mira esa maldita colmena. De acuerdo, Miller. Marcad el objetivo con láser. Junker 3-1, marcamos vuestra posición. Apoyo aéreo inminente en cinco segundos. ¡Atento! ¡Allá vamos! Super 1-1-1-2-3-3, salida completada. Análisis de daños mínimos sobre la posición enemiga. Nos quedamos en combustible y nos largamos. ¡Cambio! Recibido a 3-1. Informaremos a Ultra 3-4 y buscaremos una alternativa para otro ataque. ¡Corto! Junker podría tener que encargarse de esto y ajustar el ataque sobre la posición BDM. ¡Cambio! ¡Cambio! Cargando, Heat. Uno, dos, uno, vamos. Conductor, avanza a toda velocidad. 3-2 ha sido abatido Yuki-663-2 ha sido alcanzado 3-2 eliminado Están viendo A todos los vehículos Seguimos en ataque Identificados múltiples BMD Identificados al final Identificadas tropas 3-3 persiguiendo enemigos a pie ¡Apato menor y impacto menor! ¡El discípulo aparecen aquí! 3-3 ha sido alcanzado 3-3 ha sido alcanzado ¡Por favor, funciona! ¡Nos han localizado! ¡Nos disparan! ¡Nos han localizado! ¡Nos han localizado! ¡A los cárguen de eso! ¡Ha sido alcanzado! ¡3-3, ha sido alcanzado! ¡Aún funciona! Junge 6-6, aquí Junge 3-4. Campamento enemigo a atacar en el ruido. Continuamos la misión. ¡Cambio! Recibido, aborten automacar. Tiene continuo en contra, misión. ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Sacan los wheelers! Terreno abierta por delante. Mejor cargar el sabot. Tengo una nube de vuelvo delante de nuestro avance. Recibido. La veo. Desplazamiento de derecha a izquierda. Tanque identificado. ¡S-3-2, atacando! ¡Identificado segundo tanque! ¡Huyen! ¡Los perseguimos! ¡Ahí! ¡El fuego se mueve hacia la izquierda! ¡Lo veo! ¡Los ha protegido! ¡Mantenidos los espacios! ¡Emborcada! ¡Tanques! ¡Vehícolos identificados justo delante! ¡Dispara! ¡Dispara el sabot! ¡Sí! ¡Cárgatelo! ¡Dale, sumedecido! ¡ LETRS! ¡Emborcada! ¡Tanque! ¡En la línea del disco a la izquierda! ¡Nos han localizado! ¡Nos disparan! ¡Emboscada! ¡Tanques! ¡En la línea del risco a la izquierda! ¡Facto en menor y falso en menor! ¡El discípulo aparece el tanque! ¡El enemigo retrocede! ¡3-3! ¡Está incidado! ¡Está encendiendo una tampa! ¡Muy trabajo, Miller! ¡Muy trabajo, Miller! ¡Muy trabajo, Miller! ¡No! ¡La leche! ¡Haz por ganado! ¡Ambresamos! ¡Cuidado con el flanco! ¡Tres, tres! ¡Permanente en la formación! Vehículos identificados justo delante. A todos los únicos yunque atacan y destruyen el contagio de tu acento continuo. Recibido. ¡Recibido! ¡Machaca a los líderes! ¡Dios mío! ¡No sigan los fuertes! ¡Pil de la sesenta! ¡Mierda! ¡Tanques enemigos! ¡Sector izquierdo! ¡Ataca primero a los utilizados! ¡Péntate en los tanques! ¡Mierda! 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 ¡Comprueba los disparos! ¡Cárgate estos tanques! ¡Mierda! 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 ¡No nos pares! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Permanecerá de estar. Pino santo, B1 acaba de soltar la carga. Los siglos de perra no tenían ninguna posibilidad. Mejor y el señor. Junta 663 cuando están en punto de control, mitad de despegue. Registro, continuamos con la misión, corte y cierro. De acuerdo. No perdemos la concentración. Cuida esta tierra. ¿Por qué no atravesamos por el desierto? Esto es de locos. Porque no quiero, pero no le quiero. Junta 663, 3-3, estamos en punto de control, kilocamio. Registro, 3-4, tienes para la misión, para la misión. Informe cuando están listos, cierro. No, ya voy, déjate. ¿Qué es esto? Sí. No, ya voy, déjate. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego de contención! ¡Suscríbete! ¡Cede una cobertura a otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al tanque! ¡Te necesitamos en las 50! ¡Vamos al tanque! ¡No lo olviden! ¡Vamos al tanque! ¡Junke 3-4 avancen sobre la carretera principal! ¡Ataquen y destruyan a todas las fuerzas enemigas! ¡Informen cuantos estén fuera de los límites de la ciudad! ¡Vale, Miles! ¡Avanza! ¡Están tirando! ¡Han seguido por una de las nubas todas las nubes a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tropas han descubierto! ¡A la izquierda! ¡Estamos hasta solo unos giros! ¡No nos van a meter a estar! ¡Temos que estar en otra! ¡Despérate a hacer e irnos! ¡El líder primero nos van a aportes! ¡Maldito! ¿Está venido? ¡Vamos! ¡Arten Blair! ¡Lanzador defensa en el pseudo detenido! ¡RKOVités! ¡Reacto de Deshoc! ¡Artenacco los mobones! ¡Está caos el espectro detenido! ¡Ayúdenos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!